Hacemos con Pedrito Fernández, al que le teníamos que preguntar si es cierto que se mudó a San Antonio, Texas por miedo a la inseguridad y a la violencia de su querido Monterrey. Fíjate que yo en San Antonio estoy yendo constantemente porque una de mis hijas está estudiando allá. Sin embargo, nuestra casa sigue siendo Monterrey, o sea, eso hay que aclararlo porque mucha gente me ha preguntado, ¿no? Yo sigo en Monterrey y, bueno, pues aguantando el momento tan difícil. ¿Tienes miedo de vivir en Monterrey? No, no, pues ya me hubiera ido. Por último.